Mi nombre es Marta Nidia y en este día los voy a invitar a un reto que es un injerto. Entonces primero que todo vamos a limpiar la herramienta con alcohol. Entonces yo voy a hacer el injerto de este cactus, entonces le voy a romper acá y tengo acá el cactus de Navidad, lo corto acá, lo voy a cortar acá, mire, lo corto y lo voy a meter acá, en este ladito. Hacemos presión, con cuidado ponernos a apoyar y ahí quedó en injerto. Entonces yo ya había hecho, preparando este reto, ya había hecho uno, entonces mírelo, ya prendió. Lo único es que cuando pasa el tiempo se sumerge y hay que estar limpiando porque se llena de arañas. Entonces yo con una brocha le voy a limpiar, todos los días le voy a darle limpio para que no se llene de arañas y ya, si pueden ver, ya está retoñando, ya le está saliendo la hojita acá en este lado y acá está retoñando también, mire, ya tiene raícitas. Entonces espero que les guste este reto y en este voy a retar a... voy a nominar a Leticia Lujano Sánchez, a Jardines Flores del Campo, a Nazareno, a mi amiga Ani Angarita, Mi Jardín es tu Jardín, Corazón Plantil, a Alipaes, a Nunu, Suculentas y Cactus. Gracias por estos retos que nos hemos conocido y nos hemos ayudado de unos a otros. Espero que cumplamos con este reto. Muchísimas gracias por los retos que me han invitado. He conocido mucha gente. Así, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y a alguien nos acompañe.